Que por cierto la pedí de seafood, y pues viene con calamari, almenos... La comida me salió en... Que onda amigos, como están? Bueno, hoy les quiero contar un poco acerca de mi experiencia que viví hace unos días Cuando fui a probar por primera vez un platillo típico valenciano Que la gente de ahí suele cocinarlo de arroz con pollo, conejo, vegetales, mariscos y pescado Es muy típico de ese lugar, y me dio mucha curiosidad acerca de ese platillo Y fui a probarlo a ver que tal estaba Aparte de que agarré el autobús equivocado Me pasé todavía como 3 o 4 cuadras de la parada que es Bueno, donde me tenía yo que bajar Pero en fin, los miro cuando llegue yo en el restaurante Ya casi llego, está como a unos... Bueno, está como a una cuarta Ya sé lo que me voy a pedir Creo que es esta paella Bueno, este plato de comida es el que voy a pedir Creo que también me voy a pedir un pork belly Bueno amigos, ya acabo de ordenar esa famosa paella Es a orden, no sé originalmente de donde sea Pero unos de mis amigos me han dicho que si la he comido No, la verdad que nunca le he comido Pero hoy ya la acabé de ordenar y pues espero que esté bien Me acaban de traer mi appetizer que pedí Es... Pork belly Esa de carne de puerco Como en palitos, miren Me imagino que está bueno Por lo regular esa parte del puerco está chida Como es la parte que tiene grasita La parte que le gustan los gorditos como yo Pues eso es lo que me pedí para empezar a calentar Bueno amigos, itadakimasu El primer bocado que me comí Me quemé mi boca pero No dije nada porque Enfrente de mi estaba una muchacha Me estaba mirando como me estaba yo grabando Entonces cuando agarré la carne y le hice así No dije nada pero me estaba yo quemando Y la muchacha que estaba de frente también Solo me quedo mirando y se empezó a reír Y como que dice mejor me voy de aquí Porque este animal está haciendo todo mal Me van a decir de a poquitos es mejor Y la mesera al mirar que mi comida iba a tardar un poco Me sugerió pedirme otra cosa pequeña Un appetizer como para esperar el plato fuerte Y pues eso fue lo que hice Me ordené unos camarones que venían encima de un pastelito de coco Y también me ordené unas pasas enredadas con tocino Y no recuerdo el tipo de salsa pero la combinación estaba buena Se me cayó mi cámara No lo quise hacer pero se cayó solita La muchacha solo me queda mirando y me dice ¿Estás bien? Y le dije sí Y dice no tu cámara También está bien Me sigo alimentando aunque sea un poco pero Es de mala educación comer así como lo estoy haciendo Sin usar esto Por lo que he mirado Hay algunas personas que les molesta O tal vez les incomoda Que a las personas les gusta comer O agarrar la comida con los dedos Y pues llevárselo desde el plato a la boca Utilizando los dedos Hay algunas personas que les molesta O te critican Pero no sé Yo no le encuentro algo malo Tal vez para unas personas sea la educación Que te enseñan en tu casa Pero yo lo miro de una forma diferente Para mí es como algo normal Pero en fin Hay muchas personas que critican eso Pero solo les quería comentar esto Sigamos mirando el video ¿Creen que eso no se hace en los restaurantes? Bueno la neta no sé Pero yo me siento cómodo comer así Oh por cierto vine con piña también ¿Piña? No es piña Es coco Es como un pastelito de coco Bueno como un pancito de coco Algo así es Pero está bueno Sabe a coco Espero que no se caiga otra vez de ahí Como se cayó hace rato Tocino Tocino como con papas Está bueno Tocino como con papas Creo que ya casi está A punto de llegar la comida Solo un poquito más Acabo de llegar la comida Acabo de llegar la comida Ahora sí Por fin llegó la famosísima paella Que por cierto la pedí de seafood Y pues viene con calamari Almejas, camarones Y creo que también venía con cangrejo No me acuerdo También le ponen pimiento rojo Perejil creo Perejil y le ponen unos limones ahí Y a todo esto lo ponen Arriba de un arroz Es por eso que se mira así Ahora sí voy a usar esto Creo que si yo no se puede comer con los dedos Me encontré un camaroncito bebé Parece una pala Me dieron un platito Como para servirte de poco a poco Pero no necesito Así se come en mi pueblo En el plato grande Ya no puedo comer más Creo que ya estoy satisfecho Ya estoy llenito Barriga llena Corazón contento Estuvo bien, estuvo más o menos Está sabroso esto No sé por qué me trajeron muchos tenedores Bueno amigos Así nomás quedó De postre me voy a pedir El diablo Hace mucho frío Hace mucho frío Pero ya voy caminando para mi hogar Dulce hogar ¿Qué pasó primo? ¿Qué pasó primo? No sé si en el video les dije Cuánto fue que me salió Mi cena de esta noche Pero se los dije otra vez Por si ya lo dije La comida me salió En $117 dólares con $59 centavos Con propinas incluidas Ya que esos humanos se agarran El 17% de propinas Y pues aunque no quieras Las propinas ya van incluidas Cuando te dan tu cheque Y pues ese fue el precio Que tuve que pagar Pero igual estuvo bien la comida Cualquier otra persona lo puede hacer Pero no sé que tan caro sea En el lugar donde ustedes me estén mirando Pero eso me costó A mí $117 dólares con $59 centavos Bueno amigos Voy a esperar mi autobús Porque ya tengo mucho frío Bueno amigos Nos miramos en el próximo video Bye bye Bueno amigos se terminó el video Espero que les haya gustado Y también se terminó mi hora del recreo Y pues hay que regresar a trabajar Al segundo tiempo Y vámonos riendo para llegar contentos Que además hoy es ¡Suscríbete!